Hoy vi a alguien que le habría gustado mucho Se habrá que decir que no tengo tiempo para perder con idiota La única idiota aquí eres tú Diego, bye! Bueno, si después no me aceptan, no estoy bien ¿Qué significa esto? Bucurote de viajar entre un estilo rebel No, 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 por favor, no, no, no Un serial fenomen Cu ritmi auzite peste tot în luna Rebelde 4 iulie De luni până vine Da 14.30 La happy